Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os voy a traer algo que no sé si muchos conoceréis Sabéis lo que es el limbo, ¿verdad? El limbo son aquellos jugadores que se quedan sin asignar en una pestaña en la que podemos tener infinitos jugadores ¿Cuál es el problema que tiene el limbo? Que no nos permite poder abrir sobres Lo cual pues es una pequeña putada porque al final hasta que no soltemos todo el limbo, hasta que no soltemos todos los jugadores que tengamos en el limbo No podemos abrir sobres, pero indagando, echándole un ojito, os quiero enseñar el limbo que he aprendido a sacar con jugadores empuja Quiero que echéis un vistazo, lo vamos a ver ahora aquí en la play y os voy a explicar después cómo se hace Para hacerlo necesitamos o tener la web app por el ordenador o tener la web app por el móvil Muy sencillito, ahora os lo voy a enseñar Nos vamos a transferibles y como veis aquí en objetivos de mercado, sabéis que objetivos de mercado tiene un tope de 50 Veis que aquí pone en objetivos de mercado 100 Pero si os fijáis bien, en objetivos de mercado aparece pujas en cabeza 492 O sea, estoy haciendo un limbo con jugadores empuja Y ahora me preguntaréis, Zaska, ¿cómo se hace esto? Muy sencillo, ahora nos vamos a ir al ordenador, nos vamos a meter directamente en la web app y os voy a explicar rápidamente cómo se hace este limbo de jugadores empuja Así que vamos a darle duro Chicos, estamos ya en la web app del ordenador Como os he comentado, se puede hacer tanto desde el ordenador como desde el teléfono móvil El proceso es exactamente el mismo Os lo voy a explicar muy sencillo Vamos a hacer una prueba, como estáis viendo aquí, nos vamos a traspasos y vemos que en objetivos de mercado nos marca 100 Es como el limbo, solamente nos va a marcar el tope de 100 Igualmente, por ejemplo, en consola podéis ver realmente cuántos tenéis En mi caso tengo ganados 492 Vale, si yo por ejemplo ahora me voy aquí a traspasos Nos metemos en mercado, por ejemplo, vamos a buscar a Yuri Berchiche Y como estáis viendo aquí, Yuri Berchiche Intento pujar el que sea Vamos a buscar un Yuri que esté barato, como por ejemplo este 4000 monedas Le doy a pujar Y me sale que la lista de transferibles está llena Intente de nuevo, o sea, nos está pillando que la lista de transferibles está llena Que el limbo de jugadores de puja está completamente lleno ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo Antes de hacer nada nos vamos a plantilla Vale, yo voy a poner mi plantilla conceptual Que está en la mía buena Lo que pasa es que tengo jugadores conceptuales ahí Y la voy a poner como activa La voy a poner como activa Y ahora lo que voy a hacer es reiniciar la app Reinicio la app Vale, se va a reiniciar toda la app Desde el móvil el proceso es exactamente el mismo Vale, el mismo Es un bug que hay dentro de lo que es el sistema Tanto de ordenador como de móvil Que tiene un pequeño bug Entonces ahora que hacemos Directamente nos vamos a plantilla Nos metemos en plantilla activa Tenemos que ir a plantilla No podemos hacer nada más Vale, no podemos entrar en transferible Nada En plantilla Nos vamos aquí a reserva Que yo aquí tengo los jugadores que estoy pujando Por ejemplo, me voy aquí a Gerai Lo busco en objetivos de mercado Pongo Gerai Y aquí pongo el precio que me salga a mí del prepucio 1500 monedas Vale Pujamos Buscamos Y aquí estáis viendo Que me salen los diferentes Gerai Me metería aquí Aquí le doy Por ejemplo 1500 que es lo que quiero pujar Como habéis visto antes Nos ha salido que la lista estaba llena Pero en cambio desde plantilla Nos lo puja Vale Y así lo podemos hacer con todos Cogemos 1500 Pujamos Etcétera Y se nos va a ir sumando en ese limbo De cedidos Entonces Lo que tenéis que hacer es Siempre Cuando entréis en la aplicación Iros directamente a plantilla En la plantilla Aquí podéis buscar los jugadores que queráis Incluso si tenéis Por ejemplo Un hueco libre Por ejemplo Voy a quitar a este hombre de aquí Lo envío al club Y aquí pues Digo Vamos a poner Por ejemplo El que sea Belarabi Karim Belarabi Lo buscamos En mi club Lo vemos que lo tengo por aquí Nos vamos a Belarabi Ponemos el nombre del jugador Belarabi Le damos aquí Ponemos 1500 Le damos a buscar Y aquí veis que Belarabi Lo podemos pujar a 1500 monedas Lo pujo Y me deja Entonces Lo que tenéis que hacer es Entrar directamente al menú de plantilla Desde el móvil Es exactamente lo mismo Lo único que tenéis que hacer es Al menú de plantilla Desde el menú de plantilla Buscáis el jugador Lo cogéis Lo pujáis Y esperáis a que termine la puja En caso de que la puja haya sido provechosa Os va a aparecer La puja ganada Os va a aparecer desde la play ¿Vale? Así que nada Espero que os sirva este limbo de jugadores cedidos A mi me sirve Porque no Me impide El abrir sobres Que me viene muy bien Porque a veces quiero abrir sobres Y quiero llenarme El limbo de jugadores Para después venderlo en un futuro Pero con el limbo Habitual Pues no se podría Porque el limbo te impide El poder abrir sobres Así que nada Espero que os sirva este vídeo Compartirlo Que va a ayudar a otras personas A saber que este tipo de limbo Este tipo de bug Que por ahora está funcionando No sé si en un futuro quitarán Pero por ahora parece que está funcionando No está dando problemas Y nada Lo que siempre os digo Pulgar arriba Si os ha molado el vídeo Compartir el vídeo Suscribiros al canal Que es gratuito Ayuda mucho Así seguimos subiendo vídeos Abajo en la descripción Os dejo el canal de Twitch Que ahí si queréis temas de tradeo Tenéis un grupo VIP de tradeo Podéis consultar lo que queráis Para entrar en ese grupo VIP Os mando un besazo Espero que os sirva Ganar monedas chicos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Guapos! ¡Gracias!